Para que volvemos a intentarlo, si no funciona y lo sabes No quiero recordarlo, si de nada vale, sabiendo que es un error Seguir insistiendo y buscando, amor donde no hay Después de hoy, haz lo que quieras, no olvida quien soy Y deja que muera, mañana me voy Haz lo que quieras, no olvida quien soy Y deja que muera, que muera, baby Armito que voy a ser otro, ya que no queda nada entre nosotros Borra de tu teléfono mis fotos y no envíes mensajes de emoji, corazones rotos La ropa que te compré, te la puedes llevar, si conociste a otro me puedes relevar Contigo fue distinto, yo me dejé llevar, no me vuelve a pasar Ahora olvidaré tu cuerpo y tu boca Si piensas que te extrañaré, pues te equivocas Y ya no importa si yo me voy o tú te vas No me hace falta lo que tú me das Sé que vas a extrañarme, tú verás Después de hoy, haz lo que quieras, no olvida quien soy Y deja que muera, mañana me voy Y deja que muera, después de hoy Haz lo que quieras, olvida quien soy Y deja que muera, mañana me voy Haz lo que quieras, olvida quien soy Y deja que muera, que muera, baby Nunca funcionó, no funciona y no va a funcionar Tú todo te lo tomas personal Si te dije te amo, no lo vuelvo a mencionar No manipules con tu estado emocional No me vas a robar la paz Diciendo que soy malo porque viste de lo que yo soy capaz No pienso mirar atrás Bajo el telón, bebé, quítate ese disfraz Ahora olvidaré tu cuerpo y tu boca Si piensas que te extrañaré, pues te equivocas Y ya no importa si yo me voy o tú te vas No me hace falta lo que tú me das Sé que vas a extrañarme, tú verás Después de hoy Haz lo que quieras, olvida quien soy Y deja que muera, mañana me voy Haz lo que quieras, olvida quien soy Y deja que muera, que muera, baby Baby, 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 baby,yi Baby, ey. Che son el súper, 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 súper El Chetty, yo amo pauta, pauta, S. Baby, la república de los hits Gracias por ver el video.